Una demanda que hemos venido expresando ya desde el segundo semestre del 2016, porque recuerden ustedes que en el marco del acta paritaria del año pasado, había uno de los puntos, era que se iba a realizar un monitoreo salarial, es decir, la incidencia, el impacto de la inflación y de las políticas macroeconómicas en el salario. Esta convocatoria y proceso no se realizó y nosotros vinimos planteando que hubo un deterioro en el poder adquisitivo de nuestro salario, que hubo una pérdida que ronda en torno de un 10%, que era necesario que se hubiese convocado a la paritaria para producir ese recupero en el salario de los trabajadores, no se produjo. Ahora, junto con la discusión sobre el recupero de la pérdida del poder adquisitivo, también está la discusión del aumento salarial del 2017, que es lo que nosotros tomamos como pauta, por lo menos vimos análisis de diferentes consultoras, oficiales, menos oficiales, y todas hablan de una proyección en torno a una inflación de un piso de un 25%. Por lo tanto, entre la pérdida, el intento nuestro, un objetivo fundamental, el recupero de la pérdida del poder adquisitivo, más la proyección inflacionaria, eso nos está hablando de un piso salarial en torno de un 35%. O sea que desde el vamos, ustedes no están hablando en realidad de un aumento del 35%, sino que están tomando en cuenta esa cláusula de monitoreo que nunca se ejecutó y que ustedes vinieron pidiendo para cerrar la paritaria 2016. O sea, estarían pidiendo a cuenta del 2016. Exactamente, lo que está pendiente del 2016, pero a su vez ya la negociación sobre el 2017. Nuestra preocupación es porque esto no fue atendido, digamos, en su momento, creemos que se demoró la provincia en tomar la decisión política de convocar al ámbito de la paritaria, lo van a hacer para el próximo lunes. Nosotros vamos a la expectativa que en la misma haya una respuesta acorde a las demandas que venimos planteando los trabajadores. Ustedes recuerden que el gobierno provincial le planteó a los trabajadores estatales un incremento de 18% en etapas, eso está muy distante de lo que nosotros planteamos, pero lo que está más distante es la realidad que hoy viven los trabajadores en nuestro país. Porque a su vez, si consideramos el aumento que se está produciendo en las tarifas de los servicios, el aumento en la luz, gas, combustible, todo esto incide en la cotidianeidad, todos los trabajadores, de hecho, la mayoría de los trabajadores están planteando, digamos, reactivar sus paritarias y modificar la condición de su salario. Por lo tanto, nosotros por un lado ponemos la expectativa, pero la decisión respecto del ciclo electivo de la resolución del conflicto es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también tenemos la situación nacional, es decir, el gobierno nacional está planteando que no va a convocar a la paritaria nacional, que esto se tiene que discutir en las provincias, está incumpliendo la ley de financiamiento educativo, que le da una responsabilidad al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Ambos, de manera conjunta, tienen responsabilidad en garantizar el salario de los trabajadores, de la educación en todo el país. Por lo tanto, esto significa que en esta negociación que plantea el gobierno provincial, provincia por provincia, se va a producir una fragmentación en la integración del salario docente. Cada provincia va a quedar dejada a su suerte, a sus propias condiciones presupuestarias. Y esto nos hace volver a la lógica de los 90. En los 90 era una realidad muy dispara en toda la Argentina. Hubieron trabajadores que cobraban su salario con 6 meses de atraso, muchas diferencias en las franjas salariales. Y recién a partir del 2005 hubo una herramienta que es la ley de financiamiento educativo que posibilitó a través de los fondos que se destinan desde Nación y la complementariedad de las provincias garantizar un piso salarial nacional. Entonces, a nosotros, por eso estamos marchando mañana desde el Congreso hasta el Hotel Savoy, donde se van a reunir los gobernadores. Suponemos que el tema de las paritarias docentes va a ser una de las preocupaciones de los gobernadores cómo van a afrontar la resolución de estas situaciones y a su vez también nosotros no vamos a permitir que se avance sobre un derecho que hemos conquistado los docentes, que es la paritaria nacional.